Todos somos teólogos de R.C. Sproul, narrado por José Andrés Bolívar Reina. Capítulo 27 Los oficios de Cristo Así como Moisés fue el mediador del antiguo pacto, Cristo es el mediador del nuevo pacto. Un mediador es un intermediario, un mensajero entre dos partes, alguien que está entre contendientes a veces mediando una disputa. Desde un punto de vista teológico, hay un mediador entre Dios y los seres humanos. Primera de Timoteo 2.5 Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay tres tipos de mediadores. Cada tipo era seleccionado por Dios para una tarea específica y capacitado para realizarla por medio de la unción del Espíritu Santo. Estos oficios mediadores eran profeta, sacerdote y rey. Cuando consideramos los oficios de Cristo en el drama de la redención, vemos que Él tiene un monus triplex, un oficio triple. Pues Él cumple los tres oficios del Antiguo Testamento en una persona. Cristo es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Jesús nuestro profeta En el Antiguo Testamento, el profeta principalmente era un vocero, un agente de revelación por medio del cual Dios, en vez de hablar directamente desde el cielo a la congregación de Israel, ponía sus palabras en boca de los hombres. Al estar el profeta frente a la gente, Dios estaba detrás, lugar y postura que indicaba que el profeta estaba hablando de parte de Dios. Los mensajes de los profetas a menudo comenzaban con la frase, así dice el Señor. En el Antiguo Testamento, vemos una lucha enorme entre los verdaderos profetas de Dios y los profetas falsos. Mucha gente seguía a los falsos profetas. Eran mucho más populares. Los profetas verdaderos casi siempre eran odiados. Jeremías y otros más resistieron muchas aflicciones porque la gente no quería oír la verdadera palabra de Dios. Cuando Jeremías se quejó a Dios por la popularidad de esos falsos profetas, Dios le dijo lo siguiente. El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Jeremías 23, 38. Dios estaba diciendo, en otras palabras, Jeremías, deja de preocuparte por lo que hagan los falsos profetas. Tu tarea es ser mi vocero. Y estás llamado a ser fiel al hablar todo lo que te ordene que digas. Así que por medio de los profetas, Dios daba su palabra. En el Nuevo Testamento, vemos que Cristo es el profeta por excelencia. Tenemos la tendencia a enfatizar los oficios de Cristo como sacerdote y rey. Y no prestamos mucha atención a su papel como profeta. En aquellas personas con quienes Jesús habló, se nota un entendimiento progresivo sobre Jesús. La mujer en el pozo le dijo, Señor, veo que tú eres profeta. Juan 4, 19. Ya era todo un reconocimiento. Pero ella todavía no había alcanzado la cima de su confesión, que sucedió cuando lo reconoció como el Mesías en el verso 29. Jesús no solamente proclama la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Juan 1, 1. El autor de Hebreos escribe lo siguiente. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien a sí mismo hizo el universo. Capítulo 1, verso 1 y 2. En otro lugar, Jesús dijo lo siguiente, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. Juan 12, 49. Jesús es el profeta fiel del Nuevo Testamento. Jesús no solamente es el sujeto de la profecía. Él es también el objeto principal de la profecía. Él no solamente enseñó acerca del futuro o declaró la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Y Él es el punto central de toda la enseñanza profética del Antiguo Testamento. Jesús, nuestro sacerdote. A diferencia de los profetas, que estaban frente a la gente cuando hablaban en nombre de Dios, los sacerdotes en el Antiguo Testamento se ponían de frente a Dios y tenían al pueblo a sus espaldas. Como el profeta, el sacerdote también era un vocero. Pero Él hablaba por el pueblo, más bien que al pueblo. Él hacía intercesión y oraba por el pueblo. Además, el sacerdote ofrecía sacrificios a Dios a nombre del pueblo. Los sacrificios principales los ofrecía el sumo sacerdote el día de la expiación. Pero antes de que el sumo sacerdote pudiera hacer sacrificios por el pueblo, tenía que presentar sacrificios por su propio pecado. Su sacrificio, como el del pueblo, tenía que repetirse cada año. Ahora, Jesús es nuestro sacerdote. El texto del Antiguo Testamento, citado con más frecuencia en el Nuevo Testamento, es el Salmo 110. Contiene una declaración extraordinaria sobre el carácter del Mesías. Este dice, Desde el nacimiento de la aurora, tú tienes el rocío de la juventud. El Señor juró, y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versos 1 al 4 En el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos presta mucha atención al sacerdocio perfecto de Cristo. Una evidencia clave de la naturaleza superior del sacerdocio de Jesús es el hecho de que él no tuvo que hacer ningún sacrificio por su pecado antes de entrar al templo. El sacrificio que él ofreció fue de una sola vez, y no fue un sacrificio animal. Cristo se ofreció a sí mismo, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, dice Hebreos 10.4. Él es un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y continúa su trabajo de mediador hasta este momento. Así como Cristo es tanto el sujeto como el objeto de la profecía, también es el sujeto y el objeto del sacerdocio. Él es el sacerdote perfecto e intermediario perfecto, ahora y por siempre. Cristo nuestro Rey El tercer oficio de Cristo también está indicado en el Salmo 110. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Verso 1 Esta es una referencia al oficio de Rey. Muchos batallan para reconciliar el oficio de Rey con el Mediador. Pero si vamos a las raíces del Antiguo Testamento, lo veremos. El Rey de Israel no era autónomo. No debía pretender que tenía autoridad absoluta en sí mismo. Él recibía su oficio de parte de Dios. Su llamado era el ser un virrey, y así debía manifestar la justicia y el gobierno de Dios mismo. El Rey era un mediador porque estaba bajo la ley de Dios, pero ayudaba a establecer y a mantener la ley de Dios en el pueblo. Tristemente, la historia de los reyes en el Antiguo Testamento está llena de corrupción y del fracaso de esos monarcas que no cumplieron con su responsabilidad. Encontramos el mismo principio en el Nuevo Testamento, con respecto a los magistrados civiles. Existen dos esferas de operación, la iglesia y el Estado, que tienen deberes diferentes. Pero la Biblia no enseña la separación del Estado con respecto a Dios, porque los gobiernos son puestos por Dios. Se les ordena a los gobernantes que establezcan la justicia y la rectitud, y Dios les pide cuentas del ejercicio de su autoridad. Hace algunos años me invitaron a hablar, en el desayuno del Día de Asunción, del mando del gobernador de Florida. En esa ocasión, le recordé solemnemente al gobernador que su puesto era un servicio a Dios, y que ya que solo Dios puede ponerlo como gobernador, Dios le pediría cuentas por su forma de gobernar. Eso se aplica a cualquier gobernante en cualquier nación y bajo cualquier situación. Sin embargo, Dios ve un mundo gobernado por reyes corruptos que se desvían de la justicia y la rectitud. En el Antiguo Testamento, el modelo más cercano a un rey ideal, David, también era corrupto. Pero David introdujo la era de oro de la monarquía en Israel, y después de su muerte, el pueblo quiso ver la restauración del reino davídico. Dios dijo por medio del profeta Amos lo siguiente, En aquel día levantaré la cabaña caída de David y cerraré sus brechas, reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amos 9.11 En el corazón de la esperanza mesiánica del Antiguo Testamento, estaba el deseo del pueblo de tener un rey como David una vez más. En el Salmo 110, Dios prometió que su hijo sería ese rey y que reinaría por siempre y siempre. Así que, cuando vino Cristo, fue anunciado como el recién nacido rey. De hecho, fue crucificado por sus pretensiones de ser rey. Le dijo a Pilato, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. Juan 18.36 Dios llevó a Cristo a su coronación y lo instaló a su diestra como el gobernante de todo el universo, como el pastor, rey, cuyo reino durará eternamente. La única diferencia entre el reino hoy y el reino que conocemos en el futuro es su visibilidad. Jesús ya es rey hoy mismo. Él tiene el puesto político más alto de todo el universo porque fue instalado en esa posición por Dios. Y eso está en el centro del credo de los apóstoles. Este dice, Estar al lado derecho de Dios es estar en la posición de autoridad. Por eso, gobierna no solo a la iglesia, sino al mundo entero. Por eso, la iglesia proclama ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nuestro Mesías no solo es nuestro profeta y nuestro sacerdote, sino que también es nuestro rey. Hemos escuchado el capítulo 27 del libro Todos somos teólogos de R.C. Sproul. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 28, ¿Por qué murió Cristo? Gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión de Grasa Incomparable TV, canal dedicado a compartir material edificante para su vida, compartiendo las verdades del Evangelio por medio de grabación de audiolibros, prédicas y devocionales. Si ha sido de edificación para su vida el material compartido, le agradeceríamos que pueda suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba nuevo material, YouTube le sea avisando al instante. Asimismo, para sugerencias, donaciones y trabajos especiales como son trabajos de locución o grabaciones de libros de su autoría que desea publicar en este canal u otro que desea obtener, contactarse al correo josebolivarcuentooficial arroba gmail punto com josebolivarcuentooficial arroba gmail punto com Correo del narrador y administrador de este canal, José Andrés Bolívar Reina. Con cada aporte y contribución a este canal hará que a diario la calidad de cada material sea de mejor producción y asimismo a que más material de gran valor puedan llegar a personas que necesitan escuchar las grandes verdades del Evangelio. Nos despedimos y hasta una nueva oportunidad. Que Dios los bendiga.